Auspiciada por el Fondo de Bienes Culturales, la Feria Nacional de Artesanía es un evento esperado por muchos. La actividad inaugural contó con la presencia del Cuarteto San Salvador de Bayamo y dirigentes del sector cultural en nuestro territorio. En esta oportunidad se venden aquí productos confeccionados por creadores de Granma, Holguín y Las Tunas. La Feria Nacional de Artesanía en la provincia de Granma va a contar con la participación mayormente de artistas y creadores nuestros de la provincia, pero también tenemos productos de otras provincias como por ejemplo los textiles que son del Fondo de Bienes Culturales de Holguín, de artistas y creadores de esa provincia. También tenemos productos de talabartería, artículos de piel que son de Las Tunas y también el calzado que también es de creadores de fuera de la provincia. De los creadores nuestros tenemos mayormente los muebles, los productos líderes de nuestra filial que son el mármol, la cera y contamos también con artículos de bisutería y obras de los artistas de la plástica de nuestra provincia, de los más relevantes artistas de la plástica que tenemos en Granma, pues estamos haciendo una expoventa de sus pinturas para la población. La Feria de Artesanía surgió con el objetivo de promover esta creación, al tiempo que deviene espacio ideal para mostrar potencialidades reales en la sustitución de importaciones e impulsar el comercio electrónico. También está la modalidad digital que se está implementando ahora con la tienda virtual La Vitrina, que es una tienda en la que están no solamente los artículos del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Granma, sino de todo el país. Se puede acceder a él, La Vitrina es el nombre del sitio, de la página, y por esa vía se pueden adquirir los artículos que la población quiera y están con su precio, con todas las características, todos los productos. El pago a través de ese portal, ¿cómo se hace? Se hace por vía de transferencia. A partir de hoy, los interesados en visitar el recinto ferial podrán hacerlo todos los días hasta el 29 de diciembre, en los horarios comprendidos entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Jacqueline Pérez, en directo.